Amigos, aquí vengo, llegando a un nuevo vivero que quiero que me acompañen a verlo. Acá traigo mi cajilla, miren. Esta es mi cajilla donde llevo las plantas. Así es que vamos a ver qué plantas hay en este vivero. Está muy bonita esa mesita, se ve ahí, güey. Aquí encontramos una maravilla de cactus. No lo vaya a tocar, solo se ve, mire qué bonito. De ese parece que tiene, ¿verdad? Sí, tenemos de ese. Este está tan gracioso con sus flores. Mami, mami. Ay, este está peludito, mira. Este ya se hizo anciano. Y mi cana, está bien peludito. Estos son Mickey Mouse, le dicen a esos que parecen orejitas de Mickey. ¿Cuál es la? Esa es la Mickey Mouse. Ajá, esos son los Mickey Mouse, están bien bonitos. Mickey. Ay, esas están graciosas porque tienen, llevan dos por uno, mira, qué bonitos. Están bonitos que están. Y mira las coronas de Cristo donde las han sembrado. Están bien bonitos. Ay, esa sí es, pero finita la flor. Ay, sí, es que ese es el más pequeñito. Mami, mira, ahí hay miel. Ahí tienen de venta miel. Y aquí encontramos, oh my God, mira, qué grande. Este, ve, este es un super mega cactus y mira, están yendo de esa cosita. Que parece Mickey Mouse. Aquí tenemos esta planta que es bien bonita y es de sombra. Su hoja es bien graciosa. Y acá tenemos adenium. Ya vamos a preguntar si es del doble o es del sencillo. Estas plantas están bien graciosas. Estas varitas, ve, pareciera que se las pusieron. Y aquí tiene uno. Son los que se han dado vueltas. Mira, varitas rojas. Y esa varita es también, esa es también graciosa. Esta otra, a ver, Sonia, esta, ve. Sí, están bien bonitas. En todos los viveros que he visitado sí he visto de esta orquídea. Solo que acá en rosado. Y este es celeste. Y este es celeste. Sonia, aquí sí. Y aquí está la bandera. Aquí empiezo. Aquí hay una bandera, pero de dos colores, ve. Sí, dos colores. Tiene que estar bonita, mira. Es una amarilla y tiene rojo. Vamos a ver en qué está. Ah, la podemos llevar porque está en una bolsa, creo que se puede... Esa sí, fíjate, podemos llevar. Cabe con facilidad en la cajilla. Buenos días. Se va a perder la flor al llevarla así. Sí, eso sí, se va a maltratar. Pero sí está bonita. Aquí andamos viendo su planta, a ver cuál nos vamos a llevar. Lo vamos a un lado. Mire, esa plantita tan graciosa que tiene estas flores así. ¿Cómo se llama? Son aglomén. ¿Cómo? Aglomén. 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 Sí, también graciosa. Nunca había visto de esas plantitas. Y esa es de sombra. Sí, es de sombra. Ajá. Están bien bonitas. Vamos a seguir viendo. Aglomén. Aglomén más. Aglomén más. ¡Mamá! Es un cenizo. ¡Cuál, mami! ¡Mirá! Es tan grande. Papi, mirá. Esa planta es de interior de casa también. Sí, también. Su verdadero nombre la conozco como lengua de suegra. No sé si es suegra. ¿Cómo le llama esta planta? Lengua de suegra. Lengua de suegra. Amba. Que yo pensé que molestando me decían lengua de suegra. La suegra siempre está en todo. Opinando. Veo. Ok, llegamos. ¿Este es un...? De la noche. Ay, yo pensé que era del día. Porque sí hay del día, ¿verdad? No tiene del día. Solo de la noche. Ya sé que es un horadito de tarde. En la noche es bonita, ¿verdad? Pero es la hora que yo duermo cuando revienta la flor. No, ¿por qué sí lleva cositas de flores? Ay, Dios santo. Cuando llega al día siguiente, ¿la alcanza a ver? ¿La alcanza a ver? Ay, a mí me han dicho que a medianoche se cierra. Ah. Ah, es blanca. Ajá. ¿A qué lado tiene más plantas? ¿Puedo pasar? Ay, venía a ver esta maravilla de Adelnik. ¡Qué bonito! ¡Ese sí está perermo! ¡Ese no lo tiene de venta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Pero este es súper, súper... Un súper Adelnik. Sí. ¿Estos son de los mismos? Mmm. ¿No parece? ¡Qué bonito! Y ahí en este lado... Y en el sol y bien húmedo. ¡Ah, sí! Y ponen... Y todos los días lo riegan. Todos los días. Y ponen mante alrededor de él. Sí, pero qué gracioso. Y toda esa área, mira cuántos cactus. Ay, linda, ves que una de las macetas de venta, ¿verdad? Ahí tiene las macetillas. Ajá. El abono y toda la cosa, ¿verdad? Ese Adelnik está tan lindo. ¡Ay, qué gracioso! No les pegan los sol. ¡Ah, y arriba hay más! Como los riega allí. Mira adentro, qué bonito. ¡Sí! Esta planta es la planta de la suerte. Es que en dos viveras, preguntadme, me dicen la planta de la suerte. No, la suerte es aquella. ¡Ah! Y esto se llama Samiculta. Samiculta. Ah, y pero echa solo su varita la gracia, porque no echa flor, dísemelo. Puede tenerlo adentro de casa también. ¡Ah! Se reproduce, puede tenerlo en un vasito con agua. ¡Ah, de verdad! Y hace un huesito de raíces. ¡Ay, qué chico! ¡Ah, que no es un huesito! ¡Ay, ya tiene un sinfín de cactus también! Y ese arbolito que está lleno de esa cosita, ¿qué son? Ah, esta es una duran. No se come. No se come. Ajá. A preguntarle, ¿va se come? Ay, estas plantitas también están tan graciosas, porque sus... Porque eso es la flor, ¿verdad? Sus hojas. Sus hojas están bien bonitas. Las flores moraditas. Ah, que arriba tiene. Ahorita su olla se ha llenado. A ver, se llena todo. Luego venís a ver estas plantitas. Ay, pero algo toqué ahí. Ah, no, una tela de... Están... Ah, entonces esta es otra. Es casi similar, ¿verdad? Mami, mira esta. Esas, qué graciosas, esas rojitas que están ahí. Sí, sí. Ay, mami, pero qué chulo. Sí, esa estoy viendo que es de otro color. Tengo en rojo y en rosado. Y este es en blanco. Pero esa está afuera. Sí, sí, sí. En aquella roja. Ajá, veo que este ha querido salir, ¿no? ¿Cuál? Este es una... Ay, ¿cómo sé qué se llama? Se me olvida el nombre. Pero que le digo yo que no está ni en bolsa, ni en maceta, ¿no? Ah, ni en suelo. Solito ha salido allí. Pero esto no es una violeta. No, es una... Ayúdame con el nombre, por favor. Es una violeta. Se parece una violeta africana, una violeta. Sí, se parece, pero es del... De la jano. Hasta tenemos acá el... No tiene espina, ¿ve? Y es... ¿Corona de Cristo? Ajá, corona de Cristo sin espina. Ay, es una corona de Cristo, ¿no? Sí, sí, sin espina. Ah, qué diferente, ajá. ¿Cómo le dice este árbol a usted? Es el de la familia. Ah. Es que él no es esta hoja, solo es la gracia, ¿verdad? Usted me manda la pelita. Sí, él se puede adornar, pero no es que la planta es que el cortal y cae la leche. Es una quemada, pero bueno, creo que la utilizan para hacer cosas. No, es que este es una planta, sí. A decir de algo, ¿tá qué se parece? Él lo usa un poco. Mami, mira, sábila. Mami, mira, ahí hay sábila. Aquí hay un nudo de sábila. Entonces, ahora vamos a la parte más difícil. Elegir cuándo. Sí. Porque, ah, ahí prepara la tierra con basura, ¿verdad? Y todo eso. Ajá. Mami, mira este palo con chibolas. Yo paso allá jalando, así la tierra, pero gracias a Dios a mí el río me la deja ahí cerquita. Mami, mira esa chibola. Gracias.